Noticias del Táchira Mantuvieron su profesionalismo y preservaron la vida y los derechos humanos de los estudiantes que fueron capturados. Ahí se les demuestra que nosotros, la policía del estado Táchira, no somos asesinos, no somos igual que ellos, que esos terroristas que vilmente y cobardemente asesinaron a la compañera Nicole y al compañero de la PNB. También lamento que ese día, aprovechando el dolor que sentía la policía del estado, los compañeros del bol, los motorizados, fueron inducidos por un supervisor, un oficial, dos oficiales y bajo engaño, llevaron un grupo de motorizados a un sector aquí en San Cristóbal, orientados por unos oficiales que están fuera de la institución, que están cuestionados, llevándolos porque son tan cobardes que nunca dieron la cara tampoco, induciendo a estos jóvenes que están empezando esta institución a incurrir en una falta. También quiero aclarar que estos jóvenes tampoco están presos, no están destituidos, están trabajando, no se les quitó el armamento tampoco, es la inspectoría policial que va a hacer una investigación nada más. El proceso sigue normal, también quiero decir también a este diputado suplente, a estos oficiales depreciados que no tomen este dolor de la policía para sacar estas mentiras. La policía del estado trabaja 15 días al mes nada más. Con respecto a los tiques de alimentación, lo decía el ciudadano gobernador también, aquí se le da un bono de alimentación, se le da el tique sexta y aparte la comida que es muy buena y balanceada, aquí en la Comandancia de Policía es gratis también para los funcionarios que están laburando, como los que a veces vienen francos en servicio a comer también. Esta es la nueva gestión de la policía, una policía humanista, respetuosa de los derechos humanos y que demuestra con estos procedimientos resaltantes también y que no vamos a permitir que estos oficiales, que estos oficiales depreciados, cuestionados, con este diputado suplente, vengan a mancillar y vilipendiar la institución policial. Esta es una institución que tiene más de 55 años de creada, con profesionales, con una junta directiva, con credibilidad y que estamos trabajando. La policía del Táchira no quiere odio, la policía del Táchira no quiere guerra aquí tampoco. Vamos a seguir trabajando porque para nosotros es como dice nuestro honor, honroso es servir a la patria. Seguimos trabajando y demostrando, también tenemos esta gestión más de 93 armas de fuego retenidas por diferente causa, droga y aquí podemos observar, mire, de la gestión, aquí tenemos los compañeros del BO, que fueron premiados por esa actuación, los compañeros que han hecho buenos procedimientos con cocina, a un compañero de la policía que se le quemó la casa también fue premiado con una cocina, una lavadora, para apoyar ahí, apoyar a estos compañeros. Sabemos la situación también que se vive en el país, pero estamos buscando jornadas para premiar, para beneficiar a los funcionarios policiales. Noticias del Táchira.